¡Ay, yo santo! ¡Ahí se va! ¡El papá de todos los corridos! ¡El de los pere, pero con la chiquibanda! ¡Relevo! ¡Ay! Oigan nomás, primo, así suena ese bonito correr Por la tierra generosa, no te arranques Salvador Mijares Y nos vamos hasta Juan Aldama, compadre Y con mi compadre Víctor Lugo En especial va la familia Sánchez Arellano, ya en primero de mayo ¡Oigan nomás! ¡Lleva a todos los pueblos zacatecanos! ¡Rimos desempeados! ¡Ese bonito corrido! ¡Oigan nomás! ¡Ay! ¡Que se oigan! ¡Lomorazo zacatecano, viejo! ¡Miguelanza! ¡Acalpa! ¡Chimpila! ¡Villanueva! ¡Acamacho! ¡Azaquera! ¡Villa de Codos! ¡Concha de Noro! ¡A la sierra hermosa, viejo! ¡A la sierra hermosa, viejo! ¡Nuevo Mercurio! ¡No se diga, compadre! ¡Luis Moya! ¡Nochislán! ¡Sombrerete! ¡Valparaíso y Latinaja! ¡Y hasta el Saucito! ¡Frenillo! ¡Monte Escobedo! ¡González Ortega! ¡El Vinatero! ¡Ay! ¡El Caracol! ¡Cañitas! ¡Nieles! ¡Y el Cargadero! ¡Pas todos zacatecas! ¡Completito, viejo!